Ya voy de regreso a casa, pero por otro camino Sintiendo como me abraza el calor de mi destino Ya voy de regreso a casa, pero voy con menos prisa Con recuerdos que dibujan en mi rostro una sonrisa He escogido a mi regreso por diferentes paisajes Dos bolsillos sin un peso y alma llena es mi equipaje Hoy riéndome de las cosas, las cosas serias del mundo Y contemplando las rosas con un respeto profundo Creo en lo que no creía, amo lo que aborrecía Hoy sé que nada sabía y hasta juego con el tiempo Hago lo que nunca hacía, sueño de noche y de día Río y lloro de alegría y canto con más sentimiento He encontrado a mi regreso apenas a un solo amigo Pero ha sido más que eso, un hermano en el camino Ya voy de regreso a casa, contento y agradecido Por lo mucho o por lo poco, pero feliz que yo he sido Creo en lo que no creía, amo lo que aborrecía Hoy sé que nada sabía y hasta juego con el tiempo Hago lo que nunca hacía, sueño de noche y de día Río y lloro de alegría y canto con más sentimiento Ya voy de regreso a casa, contento y agradecido Por lo mucho o por lo poco, pero feliz que yo he sido Ah, 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 ah Hay momentos que mueren en el olvido Pero hay otros que se guardan para siempre Unos viven en un corazón herido Y otros en el subconsciente Yo me había resignado a olvidarte Sin buscar siquiera el menor consuelo Y hoy le ha dado a mi nostalgia por llamarte En mis noches de desvelo Hay de amores, amores Los que se olvidan y por los que siempre llores Pero tú que me diste Que desde que te fuiste Mis días son peores Contigo te llevaste De mi jardín las flores Hay deseos y obsesiones Con buenas y malas intenciones Debo yo lo que ansío Es verme en esos ojos Que llenan mis vacíos Calentar con tu cuerpo Este inclemente frío Yo me había resignado A olvidarte Sin buscar siquiera el menor consuelo Y hoy le ha dado a mi nostalgia Por llamarte En mis noches de desvelo Hay de amores, amores Los que se olvidan Y por los que siempre llores Pero tú que me diste Que desde que te fuiste Mis días son peores Contigo te llevaste De mi jardín las flores Hay deseos y obsesiones Con buenas y malas intenciones Pero yo lo que ansío Es verme en esos ojos Que llenan mis vacíos Calentar con tu cuerpo Este inclemente frío Ay de amores, amores Ay de amores, amores Ay de amores La solución